40 words in American English Cell phone Ancho de banda Bandwidth Auricular Handset Batería Battery Cargador Charger Duración de batería Battery life Cámara digital Digital camera Cobertura Coverage Código de seguridad Lock code Doble SIM Dual SIM Fondo de pantalla Wallpaper Funda Case Internet móvil Mobile internet Marca Brand Memoria Memory Mensaje de texto Text message Modo avión Flight mode Navegador Browser Pantalla capacitiva Capacitive touch screen Paquete de datos Data package Proveedor de servicios Service provider Red Network Tarjeta SIM Sim card Teclado Keypad Teléfono inteligente Smartphone Tono de llamada Ringtone Video llamada Video call Internet inalámbrico Wi-Fi Sin cable Wireless Zoom digital Digital zoom Zoom óptico Optical zoom Aplicaciones Apps Descargar Descargar de internet To download Enviar mensaje To send a message Subir a internet To upload Medios sociales Social media Contactos Contacts Miedo a separarte De tu celular Nomofobia Ignorar a alguien Por tu celular Fabing Tomarse una foto Take a photo Hacer una llamada To make a call